Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambiente saludable, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. Está el vecino Horaide Tamiche, vecina Horaide, mil disculpas, de las residencias Terepaima en El Marqués. Pregunta, ¿podemos incluir las cuotas especiales en el recibo ordinario de cobro? ¿Qué responde Elías Santana? La respuesta Horaide es que sí, que es lo pertinente, que es lo prudente. Toda decisión que ustedes tomen vía carta consulta, vía asamblea, ya sabes que ahora se pueden hacer combinaciones presenciales con telemáticas, toda decisión que ustedes tomen que tenga que ver con el bolsillo, con los aportes que se van a hacer por la vía de las alícuotas, como ya hemos conversado, debe ser reflejado en el aviso de cobro. ¿Por qué? Bueno, porque es parte de las finanzas del condominio transparente y todo el mundo debe ver los aportes que están haciéndose, para qué destino están seleccionados, fueron aprobados. Y una cosa muy importante, para poder cobrar, para poder tú ejercer una demanda por cobro de bolívares, fundamentada en el artículo 14 de la Ley de Propiedad Horizontal, que dice que ese aviso de cobro es un título ejecutivo, o sea, es como aquello que se llamaban las letras de cambio, el pagaré, para que tú puedas presentarle eso al juez en la demanda por cobro de bolívares, el gasto tiene que estar reflejado allí. Así que no es si pueden, es que deben, es el consejo que te quiero dar. Y un especial saludo, somos vecinos allá de la comunidad del Marqués. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!